¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, man! ¡Vamos, Rodrigo! sube la parte, sube la parte sube la parte, sube la parte sube la parte muchas gracias al traidor a cierre de los manos chupa chupa más, búscalo ahí, más, chaco bien, bien, muy bien abajo más, déjalo, de segundo búscalo, búscalo búscalo entra a salir venga arriba, venga arriba matada uno, dos, eso vamos más arriba más, búscalo mano, mano cierre izquierda más cierre izquierda más búscalo búscalo, búscalo búscalo, búscalo búscalo, queda 10 segundos bien 10 segundos más, búscalo búscalo ahí al toque arriba más arriba, arriba, arriba vamos, vamos arriba, arriba bien 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 arriba 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 arriba